f de x igual a seno de x y g de x igual a x cuadrado menos 3x más 4 f compuesta con g sería coger f y meterle g dentro sería seno de x cuadrado menos 3x más 4 que no es lo mismo que g compuesta con f de x que sería coger g zurullaco y donde pone x poner seno de x esto sería seno de x todo al cuadrado menos 3 por seno de x más 4 o sea sería seno cuadrado de x menos 3 seno de x más 4 ya está f con f f con f sería seno de seno de x y g compuesta con g por ejemplo sería donde pone x pongo otra vez f de x pongo x cuadrado menos 3x más 4 al cuadrado menos 3 por x cuadrado menos 3x más 4 más 4 la inversa y y y y y